Comenzamos con que este jueves el Senado de la República discutió el dictamen para ampliar el número de días de vacaciones al que tengan derecho las y los trabajadores, uno de los temas que más han llamado la atención entre la opinión pública. Al presentar el dictamen, el senador Napoleón Gómez Urrutia explicó que con la entrada en vigor de este decreto, en el primer año de trabajo se podría gozar de 12 días de vacaciones. Todos y todas y cada uno de los trabajadores gocen de al menos 12 días de vacaciones pagadas el primer año de trabajo. Con esta reforma tendremos un aumento gradual, tal y como lo muestra esta tabla, para llegar hasta 32 días de descanso pagados. El senador Rafael Espino argumentó que las personas requieren de descanso, lo que redundaría en mayor productividad. Irónicamente, se trabajaba más, pero se era menos productivo. Nuestro país, dentro de los miembros de la OCDE, laboraban más de 2 mil horas al año, es decir, 57 por ciento más que en Alemania, la nación con menor número que registró 1.349 horas. Aunque supuestamente trabajamos más, éramos menos productivos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.